Hoy vamos a preparar un ramen a mi estilo. Troceamos un puerro, tres ajos, una cebolla y dos apios. Lo echamos a una sartén con un poquito de aceite y que dore. El puerro, una manzana, el apio, el ajo bien machacadito, un buen cacho de jengibre y sal. Por último, unas setitas y esto que se vaya haciendo. Una vez haya crecido color, echamos dos litros de agua. Tapamos y que se haga el caldo media horita. Colamos el caldo. Una vez colado, echamos dos cucharadas de mantequilla de cacahuete, salsa de soja y removemos todo bien. Doramos unas pechugas de pollo. Preparamos nuestros noodles de arroz. Cortamos nuestro pollo en lonchas. Nuestro caldo. Ponemos nuestras setitas. Las verduras que habíamos usado para hacer nuestro caldo las colocamos. Nuestro pollo. Huego duro macerado durante siete días. Lo colocamos. Le rallamos un poquito de jengibre, un poquito de limón y rematamos con unas escamitas de pimentón. Aquí estaría. Increíble. Está buenísimo. La salida.